Mario Anguiano Moreno, exgobernador de Colima, afirmó que se entregará a las autoridades porque no puede pagar la multa que le impuso al Congreso local por haber contraído un crédito de 638 millones de pesos. El exgobernador de Colima anunció que se entregará este mismo día. El exgobernador de militancia priorista fue multado con 515 millones de pesos por haber contratado el crédito. Aseguró que es un perseguido político porque cuando contrató el crédito tuvo el apoyo de varios diputados. Mario Anguiano afirmó que sus abogados le dijeron que el expediente que se abrió en su contra violenta a los derechos humanos y que intentarán anular la multa. Afirmó que su administración fue auditada en cuatro ocasiones y que ninguna detectaron manejos irregulares. El exgobernador aprovechó para pedir que los diputados locales investiguen tres casos de probable corrupción en el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, actual gobernador de Colima. Reveló que en el 2014 le ofrecieron los terrenos de la campana en 90 millones de pesos y que el actual gobierno los compró en el 2018 en 170 millones de pesos.